Hace un año apareció una chica en la pantalla de los aparatos. Fue conocida como la dama de los medios. Dijo que no la teniéramos, ayudó a las personas, hasta que dijo que los artistas no debían existir. Que el talento dado se desperdiciaba por sus juegos. Su talento debe ser a la sociedad y no a sus juegos tontos. Muchos artistas renunciaron a sus carreras por miedo, otros por vergüenzas. Pocos seguían, pero tarde o temprano tiraron la toalla. Pero aún hay personas que quieren que el arte se integre. Que los artistas no son estorbos. Que los artistas traemos emociones a las personas. Esa misión es la misión del artista. Y dime, ¿te gustó? ¿Qué digo? Obvio que te gustó, a mí me gustó. Ya tengo mi Dios asegurado.